Hola a todos. Hoy cumplo un mes desde que no duermo en mi casa. Los primeros días fueron más complejos. La noche en que entré a este lugar se celebró el matrimonio de mi hermana Pamela, en la que oficiaba de padrino ante la esencia física de mi padre. Estudié leyes y respeto las instituciones y las leyes y a quienes las dictan, interpretan y aplican. Sin embargo, cuando la justicia se presenta para las injusticias, no solo es nuestro derecho, sino nuestro deber, rebelarnos contra éstas. Lo que les pido es que seamos más inteligentes y más sensibles que los que nos oprimen en este sentido. Con respeto, cariño, amor, pero con mucha decisión, fuerza y templanza, se deben ganar los espacios. La verdad no está en las letras que no representan a la gente. La verdad está en respetarnos. Así nos guste o no la marihuana. Así creamos que es inofensiva o no. La verdad está en respetar nuestra libertad en todo sentido de la palabra. La ignorancia de no saber los alcances de una ley mal planteada, en donde la marihuana es tratada como una droga dura, siendo que no hay indicios de que mate o lleve a la gente a consumir otras drogas más fuertes, asimilándola a la misma calificación que la heroína o la pasta base, a las que sí debemos combatir. Debemos enterarnos de que nuestros legisladores hacen para controlar o moldear nuestras vidas. Debemos conocer acerca de las innumerables injusticias a las que esta ley está conduciendo y a la interpretación absurda que nuestras fiscalías y juzgados están llevando a cabo. Solo conociendo esta realidad vamos a poder defendernos y exigir cambios. Solo haciéndoles saber a quienes se aprovechan del descuido de la gente que ya no somos más ignorantes y que nos enteramos y protestamos y vamos a lograr que no sigan estos atropellos. Yo no puedo mucho hacer, salvo decirles que estoy en sus manos, en sus manos honestas, decentes, no delictivas, pero también manos y mentes dispuestas a exigir y a no aguantar más abusos. Ver a mis amigos de la infancia, los de Conce, los del colegio, los de la vida, me han concedido tener los de siempre, enterándose, informándose, entendiendo que hay un amigo que no es lo que lo tildan y acusan de traficante, y eso es doloroso. Pero también siento orgullo de ustedes, orgullo de no sentir miedo, orgullo de que hayan convocado a más gente, que sin conocerme personalmente me defiende. Les digo a todos que se están defendiendo a ustedes también, y de paso a muchos que ya han sido afectados, y tantos más, que si no hacemos que las cosas cambien, seguirán sufriendo abusos. Gracias por mí, por ellos y por los que vienen. Sé que es muy probable que me quede bastante tiempo esperando para poder recobrar mi libertad, para poder ver a todos los que quiero, reír con ellos. Me queda quizás mucho más de lo que quisiera para volver a trabajar y a crear con mis queridos compañeros de trabajo, a disfrutar y a generar espacios para la música, música que ha sido mi compañera estos días, y he buscado su salvación. Las ganas de poder disfrutarla, revivirla, permitir las condiciones para que ésta se desarrolle y que la gente la disfrute, es algo que añoro más de lo que imaginan jamás. Alrededor de ello les pido que sigan estando, sintiendo y acompañando conmigo. Si lo hacen, no habrán paredes, celdas o distancias que nos puedan separar. La libertad está en el alma, en el espíritu, más que en donde tu cuerpo pueda estar. Esta lección la aprendí acá. No solo por mi experiencia, sino por la de mis compañeros de presión. Gente que ha sido generosa y comprensiva, a la que respeto y no juzgo por sus errores, porque su mayoría, nuestra sociedad, muestra justicia, que no les han dado las oportunidades que a mí me han dado. Porque al menos para resarcirse o por tener otra oportunidad. Mientras acá estaré con la mente atenta, con la conciencia tranquila, con el corazón apretado y con la fe viva, sabiendo que hablarán por mí, que lucharán con armas sólidas y potentes, y que las hay que me afligen. Ya termina el día, son las cinco de la tarde y tengo que entrar a mi celda hasta mañana. Ahí estaré, pensando en ustedes, que estoy y que estamos vivos, en que no somos tantos y ya no somos ignorantes. Solo estamos indefensos. Un abrazo, Manuel Lago.